Bienvenidos a un nuevo video de NOTICS LOOP Comunicado del Ministerio de Educación del Perú Comunicado dice así En marzo del 2022 retornarán las clases presenciales El Ministerio de Educación se dirige a todo el país especialmente a la comunidad educativa para ratificar su decisión indeclinable del retorno a las clases presenciales en el mes de marzo del año 2022 para lo cual venimos trabajando inalcanzablemente avanzamos con este objetivo afinando el protocolo sanitario para que sea espacio seguros para los docentes personal administrativo y estudiantes ante la amenaza del virus COVID-19 y rehabilitando la infraestructura de las instituciones educativas impulsamos reuniones de trabajo con los gobiernos regionales direcciones regionales de educación y actores de la sociedad civil que apoyan el retorno a clases con el esfuerzo de todos y todas como lo anunciará el Presidente de la República Pedro Castillo Terrones en los siguientes días el retorno será flexible, descentralizado y de manera impostergable que estará al 100% en marzo del 2022 El comunicado de la ciudad de San Borja 11 de noviembre del 2011 Ministerio de Educación Bicentenario Perú 2021 Espero amigos que les haya gustado esta información comenten que les parece el retorno a clases presenciales ya que en todo el Perú no todos están dispuestos a retornar clases siempre hay un grupo que no quiere todavía el retorno a clases por el peligro de contagio de sus menores hijos Bueno, espero señores que les haya esta información o comenten que les parece para así llegar de alguna manera hacia el gobierno peruano sus inquietudes o qué es lo que piensan la sociedad y el pueblo peruano Espero amigos, denle like, suscríbanse y hasta un próximo video